Bueno, estoy haciendo aquí mi morning routine, un poquito de ejercicio y un poquito de meditación antes de ir a la universidad, pero antes de irme a bañar quería discutir con ustedes un video sobre un blog que leí anoche, que voy a estar poniendo el link en el description, sobre las cosas que las personas exitosas hacen diferente, porque si ya que cualquier información que nosotros nos expongamos siempre nos lava el cerebro, pues tenemos que entonces empaparnos de información así, información que nos ayude, información positiva. En vez de estar viendo tantos medios de comunicación, que si Univision y noticias, que lo único que hace es infectarnos la mente con cosas negativas, con creencias limitantes, encerrándonos en la burbuja y metiéndonos en miedo, pues vamos entonces a empaparnos con información de éxito, de felicidad, de lograr los sueños, porque cualquier información te va a hacer un brainwash, pues vamos a brainwasharnos con cosas duras, my friend, ese es el mensaje positivo que te quiero llevar hoy. Y la primera cosa que las personas successful hacen diferente es que son rebeldes de corazón. Tú tienes que empezar a inyectarte un poquito de rebeldía en contra de cómo son las cosas, porque las personas que logran cosas grandes, grandes cambios, no les gustaba como era el momento, el status quo. Las cosas como automáticamente la gente decía que se tenían que hacer las cosas. Entonces, esa valentía, esa rebeldía es lo que les da el coraje para levantarse y decir, mira, no, yo tengo una nueva manera de cómo podemos hacer esto mejor, más coste efectivo, tú sabes, de mayor calidad. Y entonces abre un espacio para la innovación. Pero si tú te mantienes conformista y conformándote como son las cosas hoy, no hay espacio para innovar. Así que alimenta la rebeldía en ti, my friend, y atrévete a hablar, atrévete a crear, atrévete a construir y vamos a lograr juntos un mundo mucho mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos que el que conocimos nosotros. Súper cool. Otra cosa que hacen las personas exitosas es que se levantan antes del amanecer. Ellos tienen una rutina mañanera. Yo he hablado de esto en otros videos, porque aquí dice, mira, el que se levante temprano, todos sus sueños se la harán realidad. Y esto tiene un poco de verdad, porque tienen más horas en el día, tienen más energía, porque durante la mañana, antes de que amaneciera, o hicieron ejercicio, comieron bien, tal vez hicieron media hora de un proyecto, adelantaron algún trabajo, meditaron, enfocaron su mente, no se levantaron, rocharon para la bañera, se lavaron la boca, se bañaron, comieron un desayuno de esos express y se arrancaron a trabajar en una universidad sin ningún tiempo de reflexión, sin ningún tiempo de poner sus células a reproducirse rápido con ejercicio, con yoga. So, empieza tal vez a levantarte una horita más temprano. Tampoco tiene que ser un extremo de levantarte a las cuatro y media o a las cuatro de la mañana, pero una horita más temprano que te levantes, es una hora más que puedes triunfar, que puedes dominar. Así que eso es algo que, un hábito que las personas exitosas hacen diferente. Otra cosa, es que para poder llevar a cabo su misión o su visión, comen comida y hacen ejercicio que apoye esta misión. Las personas exitosas no se pasan envenenándose todo el tiempo con fast food, no se pasan envenenándose todo el tiempo con drogas, ni con vagancias, sino que se mantienen comiendo saludable, se mantienen haciendo ejercicio, meditando, estirando el cuerpo con yoga, porque saben que esta es la máquina. ¿Sabes? Sin esta máquina nosotros no podemos ir allá y conquistar el mundo. Sin esta máquina nosotros no podemos manipular la realidad para mejor. Así que tenemos que cuidarnos, y este consejo es más para mí que para ti. Porque yo tengo una dieta, mi hermano, mi hermana, uy, malísima, brother. Yo tengo una dieta bien mala, tengo unos hábitos alimentarios, soy mañoso para la comida, no me gusta la ensalada, pero es algo que en este último año he ido trabajando. Poco a poco voy comiendo mejor, estoy cada vez tomando más agua, ya estoy un poquito eliminando la Coca-Cola, eliminando las cervecitas, porque entiendo que esta máquina hay que cuidarla y haciendo ejercicios todos los días, aunque sea media hora por la mañana, no tienes que verte como Schwarzenegger. Yo soy un flaco en Llemao, pero me mantengo intentando estar en la condición física necesaria para yo poder dominar mi camino, físicamente. Porque si el cuerpo está bien, la mente está bien, y si la mente está bien, el cuerpo está bien. Son un sistema interrelacionado, my friend. Importante eso. Ellos entienden que la vibratoria del cuerpo sirve como magneto para atraer cosas igualmente poderosas. O sea, si tú te mantienes comiendo bien y te mantienes haciendo ejercicio, tu cuerpo, que es un magneto por la ley de atracción, que he hablado de eso en otros videos, va a atraer cosas poderosas. Así que tú tienes que mantenerte en este nivel, en este nivel de suceso y de éxito y de ambición y de alto nivel para atraer personas, ideas, circunstancias a tu vida que sean de ese mismo nivel. Si te mantienes todo el tiempo deprimido, si te mantienes todo el tiempo cohibido, inactivo, comiendo mal, envenenándote con drogas y sin hacer ejercicio, las personas que vas a atraer a tu vida van a ser igual que tú, las ideas que vas a atraer a tu vida van a ser igual que tu nivel actual y las situaciones que vas a atraer a tu nivel de vida, disculpa, a tus circunstancias de vida van a ir acorde con la versión que tú eres. Así que para incrementar tu éxito, incrementa primero tu versión, my friend. Incrementa primero quién tú eres en el corazón y en la piel y en la mente y luego ya tú verás como la vida va a empezar a cambiar a tu favor. Recuérdate, tú eres un magneto y todo lo vas a atraer hacia ti y tus pensamientos más persistentes vas a crear. Pide que te lo van a dar. Busca y vas a encontrar. ¿Ok? También entienden que no hay estrategia que no se pueda utilizar y que no hay obstáculos muy grandes. Las personas exitosas se permiten pensar en grande. Se permiten ponerse estándares fuertes para ellos mismos. Como decía Nietzsche, estándares bien individuales. A veces las personas se molestan con las personas que son exitosas por la manera en como ellos tienen estándares para ellos mismos. Pero es que hay que tenerlos. Hay que pensar en grande. Hay que tener ambición. Las personas exitosas saben que hay miles de estrategias distintas para llegar al suceso. No solamente es una. No se obsesionan con el camino, sino se obsesionan con el fin. ¿Ok? Ellos no dicen, esta es la única manera en como yo voy a llegar. Hay miles de maneras para llegar, pero voy a llegar. ¿Ok? Tal vez sea creando una empresa. Tal vez sea trabajando en una empresa que ya esté creada y escalando la jerarquía corporativa. Hay muchas maneras de llegar al éxito dependiendo cómo tú definas éxito porque eso es otra cosa. No todo el mundo define éxito como dinero. No todo el mundo define éxito como fama. Hay gente que define éxito con poder levantarse todos los días y ver a sus hijos bien. Pero hay muchas maneras de lograr eso. So, no es el medio como tú llegas. Es el fin. Nunca olvides eso. Y no hay obstáculos nunca muy grandes. Esas son personas de mente corta que piensan que hay obstáculos muy grandes. Son personas que son realistas. Yo odio la palabra realista. La palabra realista es sinónimo de low vision, de poca visión. Mejor ser no realista y atrévete a pensar en grande porque aunque apuntes al cielo y llegues a las nubes vas a llegar mucho más alto que las personas que apuntaron a los cables de electricidad y llegaron a... ni se les tragaron del piso. Ok. También entienden que la social media está diseñada para juquearte. Y eso es bien importante porque muchas personas pierden el tiempo de estar haciendo cosas productivas por estar todo el tiempo perdiendo su tiempo. Y ya he dicho tiempo como 60 veces. En las redes sociales. Bendición, papi. Te amo. Bendición. También. Viejo mío, me distrajo. Las redes sociales sí son un instrumento para cambiar el mundo. Yo he hablado de esto en otros videos. Sí son excelentes medios de comunicación, de compartir ideas, de hacer negocios, pero no puede ser el sustituto del trabajo duro. Ok. Las redes sociales no pueden sustituir tu ambición. Tenemos que controlarnos en el tiempo que malgastamos en las redes sociales. Hay cosas buenas que hacer en las redes sociales. También videos. Si tú entras a las redes sociales a ver un video mío, pues estás haciendo algo productivo. Porque estás aprendiendo algo de suceso, de espiritualidad, de cómo mejorar algo de tu desarrollo personal. Pero si estás metido dos horas viendo los chismes de todo el mundo y averiguando la vida de todo el mundo, de gente que no se preocupa por ti, pero tú te preocupas por ellos, en vez de estar estudiando, en vez de estar trabajando, en vez de estar compartiendo y conversando con tu hijo, en vez de estar haciendo ejercicios, pues entonces es un problema. Tienes que reducir un poquito cuánto tiempo le estás dedicando a las redes sociales para invertir ese tiempo en algo más productivo y mejor para tu vida, my friend. Interesante eso. También todo lo apuntan en un calendario instantáneamente. Las personas que son exitosas son organizadas. Tienen todo en una burocracia bien brutal. Tú sabes, siempre está todo bien definido. Las personas que no quieren ser exitosas se lo dejan todo a la memoria. Así yo me voy a acordar. Nunca se acuerdan de nada porque la mente humana es bien mala para recordarse. Literalmente. Yo que estudio psicología, llevo seis años estudiando psicología, estoy haciendo un doctorado de psicología. Yo creo que el insight más poderoso que yo he tenido sobre la mente humana es que es malísima para recordar cosas. No intentes recordar todo. Apúntalo todo en una agenda. Una de las mejores inversiones que puedes hacer es ir a OfficeMax o ir a Amazon o ir a cualquier School Supply o supermercado donde vendan una agenda y empezar a apuntar tus dates. ¿Qué tienes que estar haciendo cada día? Cuatro, cinco cositas importantes. Y todos los días por la mañana chequearla, colaborar y ejecutar. No hay nada de malo con ser organizado. Eso se llama ser productivo. Eso se llama ser proactivo. Estar adelantado al futuro. Estar preparado a lo que te espera. A la lucha que tienes que luchar. ¿Ok? En guerra avisada mueren buena gente. Otra cosa es que también se pasan... O sea, la palabra que más frecuentan es la palabra no. Todo lo que no vaya acorde a su misión no tiene ningún tipo de miedo ni de inhibición en decir no. Muchas personas se pasan diciendo que sí y sobreusan el sí y se pasan viviendo la vida de otro en vez de estar viviendo la vida de uno por estar diciéndole que sí a todo. Las personas que son bien exitosas se preguntan, ¿esto que me están proponiendo va acorde con mi visión? ¿Va acorde con mi ambición? Y si no es un hell yeah baby, dicen no. Sin miedo y sin culpa. Así que empecemos a decir más que no. Y esto también lo he hablado en otros videos. Y la última que las personas exitosas hacen diferente es que ven el dinero como el medio para ayudar a más personas y hacer una diferencia más grande. No ven el dinero de una manera egoísta, no ven el dinero de una manera como para tener más carros, tener más casas, tener más mujeres, tener más hombres. No, ven el dinero como un medio para poder hacer una mayor diferencia. Pueden viajar más, pueden aprender más, pueden hacer más actividades benéficas sin fines de lucro, pueden hacer más arte al mundo, pueden mercadear más la causa que ellos crean. Ok, porque sin dinero realmente se va a hacer mucho más difícil tú poder contribuir a construir una humanidad mejor. Así que espero que este video te haya expandido un poco la mente. Voy a estar poniendo el blog donde saqué esta información en inglés, pero un inglés bastante sencillo que lo vas a poder entender por si acaso quieres leerlo más a fondo. Hay muchas cosas que no escribí porque ya las iba a discutir en otros videos o porque consideraba que estos eran los puntos que quería discutir. So te recomiendo que lo cheques out y te recomiendo que si no le has dado like a la página de RxRail lo hagas. Me paso hablando de cosas para lavarte el cerebro, pero de manera poderosa, my friend. Nos vemos en la próxima.